Sexenio Aguascalientes Me da mucho gusto saludar a Martín Barberena, quien es el presidente de la Fundación Miguel Ángel Barberena y de la Fundación de los Cuartos. ¿Cómo estás Martín? Muy bien Claudia, muy contento de estar aquí en Sexenio. Con el gusto de saludarte y bueno pues te voy a decir algunas palabras y me dirás para ti qué significan. Miguel Ángel Barberena. Miguel Ángel Barberena pues lo puedo dividir en cuatro aspectos. Fue mi padre, fue mi papá, fue el profesionista, el ingeniero Barberena, el académico, el político, el funcionario público, el amigo. Es un personaje, un personaje que lo puedo ver desde la vida privada, íntima, así como en el espejo público. Como un hombre muy enamorado de su país, de su patria. Un político con un enorme compromiso por los demás. Y un académico muy firme, muy responsable y un papá estupendo diría yo, estupendo. Tuve la gracia, el privilegio de tener un señorón de padre. ¿La familia? Pues la familia es el núcleo más íntimo y quizás el motivo, la fuerza motriz que nos nutre para llegar a conquistar nuestros anhelos, nuestros deseos. Todo aquello que en un momento dado nosotros como seres individuales logramos obtener, siempre lo hacemos con un deseo de generosidad. Y esa generosidad siempre repercute justamente en aquellos seres que se encuentran más estrechamente ligados a uno. Y quién mejor que la sangre, los que se encuentran íntimamente en tu vida, a los que les diste vida. Por lo tanto, pues sí, la familia es la mejor herencia que puedes dejar a lo largo de tu paso por esta vida. En la sangre tienes política. En la sangre vives la política. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa política? Sí. Pues política es compromiso, es amor al otro, es deseo de pertenencia, es incidencia, es cohesión. La política es compromiso, persuasión, negociación, inteligencia, estrategia, nunca humillación, nunca corrupción. La política se ha desvalorado a tal grado que en todas las encuestas, en todos los ámbitos, se encuentra en los más bajos niveles de confianza. Y esto habla muy mal del sector público y particularmente de aquellos que se presumen y se jactan de ser políticos y no son ni medianamente hombres con esos alcances. Se distorsionó. Se prostituyó, se alteró. La política tiene que ser vista como uno de los más nobles oficios de un ser humano. El hecho de poder ofrecer tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento, tu talento para mejorar las condiciones de vida de personas que no cuentan con los privilegios que uno pudo haber tenido. Es el tema de la organización, de la cooperación a través de un esfuerzo, es el tema de un liderazgo con ánimo de alcanzar mejores niveles de vida. La política contribuye justamente a que todo un país, toda una comunidad obtenga, se acerque a los anheles de felicidad a la cual todos, todos somos, estamos sujetos, tenemos deseos de obtener. Por lo tanto, creo que se le ha dado a la política un nivel muy bajo debido a que se le ha perdido la seriedad. Hay políticos con una gran desfachatez que ni siquiera políticos son. Hacen, están, pero políticos tienen muy poco. ¿Ya no hay de esos políticos? No, yo creo que los hay, todavía los hay, por fortuna, por fortuna siguen todavía, pero son los menos. Ya no hay esa famosa clase política. Lo que falta a la política, lo que le falta es clase, es la categoría. ¿Cómo? Pues se hacen justamente, se crecen, se desarrollan, es un diálogo, es un comportamiento, es una actitud, es una conducta. ¿La prostitución de la que hablas en la política pudiera estar relacionada en cuanto a los recursos que obtienen a cambio de desempeñar esa función? No solo, no, no solo. ¿Negociaciones, partidos? No, 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 no. La prostitución se da en términos de no cumplir la función a la cual te encomendaste. Es decir, a administrar o a representar de manera fiel los grandes anhelos de una comunidad que te ofreció su confianza. Es decir, no solamente está en el cohecho, en el peculado, en la traición, sino se acumulan toda una serie de malos ejemplos en torno a figuras que traicionan a la comunidad para fines personales. Y esto le hace un gran daño a la función pública y particularmente a los políticos profesionales, a quienes realmente sí tienen deseos por llevar a cabo tareas de función social. Aguascalientes. Aguascalientes es un gran estado. Aguascalientes es un estado pequeño con un gran potencial, con una muy hermosa historia, con figuras maravillosas en el arte, en las ciencias, en la política, en la diplomacia. Aguascalientes es gente, en verdad, que cumple cabalmente con lo que marca su escudo. Es gente buena, es gente muy buena, a la cual se aprende a querer de manera fácil. Aguascalientes tiene un alto significado en mi vida. Aguascalientes tiene un alto significado en cuanto al pasado, al presente y seguramente a mi porvenir. El futuro, 2016. Porque Martín siempre ha trabajado en diferentes escenarios. Y muchos pensarían que pudiera estar participando políticamente hablando. Sí, Claudia, bueno, es más, agradezco el comentario. En efecto, yo siempre he participado políticamente en diferentes trincheras, más no en las partidistas. ¿Por qué? Quizás porque me llegó, conocí el terreno del tercer sector, el sector social, el sector de la filantropía, el sector en donde justamente se borda el tejido social. Se conocen de lleno los grandes conflictos sin los recursos propiamente públicos. y conoces a la mejor gente del mundo, a la gente más comprometida con la gente, los verdaderamente comprometidos con los demás. Y las tareas político-partidistas te contraen y te constringen a una serie de cuestiones muy propias de un partido, cualquiera que éste sea. Y yo opté desde hace muchos años a no trabajar única y exclusivamente en materia partidista. Quise seguir mi propio camino. Fui consejero electoral. Creo firmemente en la democracia. Creo firmemente en las libertades públicas, en la defensa plena de los derechos humanos. De tal vista que el 2016, como cualquier otro año electoral, pues tiene una fecha más en el calendario, en el cual han de acontecer asuntos que cualquiera que sea el producto, vamos a seguir viviendo aquí, vamos a seguir trabajando aquí, nos vamos a seguir viendo con el mismo gusto. No creo que vaya a pasar nada que resulte particularmente sorpresivo. El dato electoral es un mero acontecimiento evidente que se encuentra registrado en la agenda. Lo cierto es que yo sí me quiero ver, por ejemplo, ya en la papeleta. Yo espero iniciar próximamente ya una campaña de carácter electoral. Es decir, tengo particular interés en virtud de que, supongo, cuento con los méritos suficientes, la capacidad de representar dignamente a una comunidad como la que vivo, que es Pabellón de Arteaga. ¿Tardía la decisión o llegó en el momento exacto? No, yo creo que es justo el momento. Si hubiera sido antes, creo que sería un enverbe producto político. Y no me gustaría que me vieran así, como una filial de una dinastía. ¿Como herencia? No, no es mi caso, vaya, al menos. Respeto y reconozco a quienes así lo hacen y así se reproducen. En mi caso, yo no recibo una educación quizá un poco más formal y más rígida. Y también más libre. Es decir, yo no creo que se me deba nada por ser hijo de un importante gobernante del Estado. Desde luego que me parece un acto soberbio, vaya, incluso hasta irracional. Hay que demostrar, hay que demostrarse lo que tienes, de lo que eres capaz, para en su momento solicitar el voto y poder llegar a... Para poder ser. Para poder ser. ¿Cómo te describes, Martín? Martín, ¿cómo es? Pues mido un 82, moreno. ¿Luchador de las causas? ¿Apasionado de la vida? Pues mire, ¿cómo me describo? Me gusta mucho el deporte. Soy un... Soy abogado. Soy un apasionado de los derechos humanos. De el derecho sustentable, de la educación ambiental, de la educación en todos sus perfiles. He sido maestro a lo largo de los 20 años en instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. La educación me gusta mucho, me apasiona, es un momento que gozo mucho, el estar frente al grupo. Mi descripción, siempre es difícil hablar de uno. Debo de admitir que soy un hombre muy crítico y muy autocrítico. Soy rígido y muy firme en mis decisiones. Pues me creo simpático, fíjese. Creo que tengo un lado muy agradable, muy buen amigo. Me sé relajar, sé gozar la vida. Siento... me siento feliz. Me siento un hombre muy feliz, muy dichoso de estar aquí y ahora, en este momento de mi vida. Me siento un hombre plenamente satisfecho con lo que he realizado y espero, decía, poder a partir de ahora iniciar ya un proceso de carácter público, público electoral, político, y desempeñar una acción política que permita justamente mejorar ahora ya desde el sector público y no solamente desde el sector privado o social para elevar las condiciones de un municipio al cual... a dos municipios que yo quiero mucho, ¿no? Como lo son Tepesala y Pabellón. Esperemos el 2016. Y más, va a haber mucho más después del 16. El 16 es sólo, sólo una fecha en el calendario, insisto. Yo creo que el 17 es muy importante y el 18 quizás aún más, ¿no? Por lo tanto, si hay una buena descripción o consejos para quienes tienen intención de participar en terrenos públicos, yo creo que cumplo con los tres hasta ahorita. Por eso, si he esperado para algunos muy tarde, yo creo todo lo contrario. Hoy me siento mucho más maduro, mucho más capaz, mucho más hombre que si hubiese sido hace 20 años o 10 años, vaya, cuando yo tenía además otros motivos o bien, yo diría, otras funciones que cumplir, otras tareas que llevar a cabo. No más importantes, pero quizás en ese momento mi prioridad no era lo público, sino lo doméstico, lo familiar y lo social. Entonces, yo creo que me siento en este momento muy oportuno, muy adecuado y espero que así se pueda transminar y lograr los objetivos, Claudia. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a ti y a Sexenio.